¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente estas realidades y opiniones de México Prioridad. Hoy miércoles mitad de semana con un programa en donde nuestros colaboradores invitados y el esfuerzo de mi socio, colaborador, compañero, amigo, co-conductor, que siempre viene pues como si fuera algún velorio, pero pues cada quien hace o hacemos el ridículo como queremos. Como usted comprenderá. Bueno, pues está bien. Un velorio bueno de negro, no con camisa café. Quítese usted esos atavismos, señor. Mire, no quite el tiempo porque ya está aquí don Carlos Montero Pantoja, el doctor Montero Pantoja. Ya está don Rodrigo Fernández, que nos viene a platicar de mangueras y conexiones de Puebla. Y esto es al margen de que Gerardo Navarro nos debe una entrevista. Pero bueno, quédese, intentaremos hacer un programa serio, ameno, entretenido y sobre todo con el contenido que busca construir una mejor sociedad. En la medida de lo que usted que nos ve y nos escucha, pues quiera poner en práctica o tener elementos para normar criterios, pues ya es asunto de usted. Déjeme dar el saludo porque si no el señor como siempre se va como taxi, ignora a usted que gracias a usted que nos ve, nos escucha, que nos permite entrar a su hogar, al trabajo, a la escuela, a la fábrica, nos debemos junto con nuestros patrocinadores y nuestros invitados. Y ya para darle entrada al maestro Montero Pantoja, nada más rapidísimo, hoy el pleno del Congreso de la Unión admitió a trámite el punto de acuerdo que hizo la diputada de Morena, Inés Parra, donde demanda que se abra una carpeta o se inicie juicio político al Ejecutivo del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta. No hablamos de trascendidos, ya se admitió hoy, el pleno lo turnó a la primera comisión, con este punto por urgente y obvia resolución, se turna a la primera comisión del pleno del Congreso de la Unión, el punto de acuerdo donde la diputada de Morena solicita si abra o se inicia el juicio político a un gobernador de Morena, de Puebla, Miguel Barbosa. Nada más, ¿por qué razón, señor? O sea, ¿por qué se le pretende hacer este juicio político al señor gobernador? No se pretende, por el asunto de lesa humanidad, el asesinato, el crimen que cometieron presuntamente elementos de la Policía Estatal contra tres campesinos de Coyomiapan el pasado 9 de enero. Ese es el punto. No está lo de la activista Cecilia Monzón. No, porque si fuera lo de Cecilia Monzón, claro, sería una exageración. No, pero además, no, 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 en todo caso sería para la Fiscalía, porque ella demandó, solicitó la protección. Protección y nunca se la dieron. Y la ignoraron, pero esa es otra historia. Acá es por el asunto de Coyomiapan, donde tres campesinos fueron asesinados por elementos de la Policía Estatal y hay muchos mencionados de gravedad. Es increíble el ambiente en el que estamos inmersos, mi querido Carlos. Pasemos mejor a cosas más agradables contigo, más enriquecedoras, porque lo que tú nos compartes yo creo que es de verdad muy, muy, muy bonito. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Como bonito su platicita. A ver, a ver, ¿cómo empieza a meterse? Es que vino usted de acorde a don Neobardo, que viene como parchís muy juvenil. Ya, seguramente, seguramente. ¿Puedes ponerse unos pantalocitos de tubos así rojitos? Tengo por ahí algunos. Eso, qué bueno que le contestes a mí. Traeré la próxima semana si me invitan. A lo mejor ya no me invita, ¿verdad? No, espérame, no, 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 sino, a ver, si Gerardo te invita o no te invita es irrelevante. No, no. Si Leobardo lo invita o no lo invita es irrelevante. También. No, señor. Claro, claro. No, señor. Venga, venga, Carlos. Bueno, pues, nos quedó pendiente la semana pasada lo relativo a la obra hidráulica. En Puebla se ha dado información de vestigios arqueológicos que se encontraron en los trabajos que están realizando en el mercado del alto. Esto fue hace un mes, mes y medio. Ese lugar fue plazuela, fue una plazuela importante en la etapa virreinal, con sentido comercial como todas las plazuelas que tuvo la ciudad y en ese punto particularmente con mayor afluencia de viajeros porque estaba puesta entre el camino más importante, el de México a Veracruz. Veracruz, diríamos, es el equivalente en otro sentido, el de la autopista México-Puebla. La puerta de alcalá para ir a Veracruz. Para ir a Veracruz o venir a México. O para venir a México o ir a México. Claro. Le recuerdo al público que por un decreto se oficializó que el camino a Veracruz desde México fuera por Puebla. Así. Ah, por decreto. Ah, por decreto, claro. Lo digo con las palabras del... Actuales. Actuales. Actuales, claro. Fue una disposición del Virrey para que así sucediera. Sí. Y esto le dio otro plus a la ciudad de Puebla y ya lo mencioné la semana pasada. Una serie de viajeros se concentraban aquí para intercambiar mercancías, como es la actividad propia de los mercaderes. Para descansar. Para descansar, para arreglar los caballos, las cabalgaduras, las cerraduras, etc. Y el bastimento, abastecerse de todo lo necesario para los otros tramos que tenían que recorrerse. Y por ese motivo yo decía que Puebla ha tenido vocación de atención a los viajeros. Es decir, eso que hoy llamamos turismo. ¿No? O sea, es de nacimiento, es de raíz. Sí. Y entonces los lugares donde sucedían todas estas actividades de intercambio, de comercio y demás, eran las plazuelas. Y esta que se llamó Plazuela de San Francisco fue una de las importantes. Bueno, el templo y el convento de San Francisco estaban, están a 50 metros. Colindaban, era parte de lo mismo, ¿no? Y entonces, con el tiempo, a ese lugar se le hicieron unos cobertizos, como los tuvo el Zócalo también. Pocos saben que el Parián nació en el Zócalo, ahí estuvo, con los cobertizos. Y luego lo movieron al sitio donde hoy está, al finalizar el siglo XVIII, porque además se quemaron, eran cobertizos de madera. Se quemó y, bueno, los llevaron a donde está actualmente el Parián. Pero ese edificio del Parián ha tenido varias renovaciones, ya hablaremos en algún momento de ello. De tal manera que se construyeron cobertizos para darle más formalidad a esa plazuela y entre ellos se construyó una pequeña fuente, que entonces se les llamaba pilas. Primero se les llamó pilas, que eran un elemento vertical con un chorro y luego iba un rebosadero desde donde el agua volvía a correr, ¿no? Agua que no es de beber. Deja de correr. Entonces, eso sucedía. Pero luego aumenta la población, el número de usuarios y es necesario que haya una especie de estanque. Entonces, nace la fuente. Ese redondel es un recipiente que permite almacenar y también derramar cuando se llena. Pero hay mucho más metros cúbicos de agua para que la gente llegue, se sirva. Ahí se abastecían. Ahí se abastecían todos. Nada más una puntualización, Carlos. De pronto, cuando se descubrió esto, que tiene muy pocas semanas, se hablaba de que eran vestigios prehispánicos. Ayer, Berenice Vidal, gerente del Centro Histórico, nos comentó que no, que estos vestigios son del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. ¿Es correcto? Y agregar que vino el Secretario de Cultura, del gobierno del Estado, que alguien desconoció, dijo que no, que eran del siglo XIX o XX, ya no recuerdo bien. Sí, a ver, se encontraron los vestigios, pero no se abrieron, no se investigaron, se registraron. Entonces, ¿no se ha determinado la época? Se registraron parcialmente y encontraron además de la base, que es la base de la fuente, es la base de la fuente. Porque la fuente se llevó a San Juan de Dios y luego de San Juan de Dios al Barrio del Artista. La fuente que está en el Barrio del Artista estuvo ahí enfrente del mercadillo. O sea, insisto, es la originaria. Sí, la segunda fuente, porque hubo dos. Esta de la que estoy hablando es una y la otra que se movió y que sí está localizada, que es la del Barrio del Artista, es otra. Si se encontró la base original, entonces sí hablamos de que son vestigios. Sí, son vestigios, pero no se han datado. Con lo poquito que se encontró, pues da para interpretar una serie de cosas. Muchas cosas, claro. Pero además se encontraron canales, canales. Y bueno, miren, por ahí venía un acueducto que algunos ubican dentro de las malas noticias que se dan, que estaba en el Cerro de Guadalupe. No, en el Cerro de Guadalupe había un tanque. Pero el venero que proveía de agua a la ciudad estaba en la Ciénaga. La actual Ciénaga, que antes se llamaba la Ciénaga. ¿Rumbo a Tehuacán? No, rumbo al Tecnológico de Puebla. Por esa calle, esa calle, no sé cómo se llama. La Pepsi. Más pegado a la diagonal, por ahí, toda esa zona, había cinco veneros, cinco grandes veneros. Y de ahí se canalizaba el agua a la ciudad de Puebla. Pero aparte, había otro acueducto exclusivo para los jesuitas, que lo trajeron desde la hacienda de Amalucán, que era su hacienda ganadera y de paseo. Y desde allá trajeron un acueducto que funcionó cuando menos los primeros 25 años del siglo XX todavía. Los jesuitas se opusieron. Pero era exclusivo para los jesuitas. Era exclusivo para los jesuitas. O sea, las clases había desde siempre. Sí. Ah, sí, claro, claro. ¿Y se queja el señor? No, siempre, siempre. En el clero también hay categorías. Claro, claro. Sí, hasta los perros. En el zoológico hay categorías, ¿no? No lo imaginas. Claro, claro. Entonces, hay vestigios, y aquí lo voy a decir. La obra hidráulica es de lo más antiguo y permanente que tuvo la ciudad. Y es lo que menos se ha estudiado, es lo que menos se ha trabajado. Y se ha tenido. Y ahí se hubiera tenido la oportunidad de poder descubrir esos dos acueductos que ambos pasaban por el alto, ¿no? Y una derivación iba a alimentar a la fuente, ¿no? Se encontraría buena parte de esos túneles de los que se habla. Tanto se ha hablado. Tanto se ha hablado. Listo, leyendas. Y esa obra tiene que ver con la obra hidráulica. Claro, claro. Porque van a aumentar. Lo fundamental que la ciudad estuviera dotada del líquido, que es vida. Claro. ¿Qué se tuvo que hacer? Lo que en una obra que encuentra vestigios, trabajo de arqueología, registro, estudio, interpretación y un diagnóstico donde se diga son de tal época, corresponden a esto, a lo otro, a lo que sea. Pero tampoco parece aventurado lo prehispánico, ¿eh? Pero no se puede descartar. No se puede descartar. Parece aventurado. Pero, así como la Casa del Mendrugo arrojó testimonios prehispánicos, en la zona del Paseo de San Francisco se encontraron. En fin, entonces, tampoco se puede descartar. Pero esa parte ya no se hizo. Pero el tema, Carlos, es, pues se descubre, se oculta para proteger y ahí quedará por los siglos, o sea, sí, sí, pero mira, el criterio es correcto, pero cuando le meten mano algo y yo tuve la posibilidad de ir a ver esos vestigios para tener la información viva. Claro, que no te la hayan platicado. Claro, y no estaban trabajando con ese cuidado que se requiere dejar eso cubierto, pero con posibilidades de reversibilidad. No, debería haber intervinido el INAH, no es culpa del INAH. Intervinó el INAH, el INAH fue y el INAH, con la Secretaría de Cultura y con la gerencia, los tres poderes estuvieron ahí. Entonces, y entre los tres decidieron que se cubrieran, por la urgencia, porque no había recursos, por... eso ya son argumentos de ellos. Pero, para la investigación, para la historia de esta ciudad, era obligado. Es un filón de oro. Era obligado, porque ya lo taponaron. Bueno, ya lo taponaron. Y bueno, lo malo es que una vez ya, otra vez cerrado, pues para que se vuelva a abrir. Sí, pero mira, lo van a cerrar con, quizá con una loza de concreto o con algo, porque se pretende que ese mercado tenga mucho movimiento. Sí. Entonces, por eso no quisieron poner una ventana arqueológica, porque hay que darle mantenimiento, hay que estarlo trabajando. Y más que nada, yo veo una decisión política, porque enfrentito está Casaguayo, sede del Poder Ejecutivo. Pero mira, pero mira, los vestigios, los testimonios históricos pueden ser un atractivo. Porque los trabajas... Claro, todo, todo, todo. Entonces, ahí está el Mercadillo de Madrid, que lo recuperaron, y está reventando siempre. Siempre. Una gran vitalidad, y que es lo que pretenden precisamente en el alto. Seguimos reflejando, lamentablemente, mi querido Carlos Gerardo, un tercermundismo que no podemos ocultar. Yo lo vería como ignorancia. No, 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 no. Sí, 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 porque, a ver, puedes encontrar una verdadera beca de atracción al turismo, de jalar... No, no, y de reconocimiento de nuestra historia. Por favor, por favor, además de nuestra raíz, y que ordenes así a bote pronto, táquese. La ignorancia y otro calificativo tienen una línea muy delgada. Hay más, te da más, nada más. En fin. ¿Qué más, maestro? Porque el tiempo nos come. Bueno, pues era lo que quería comentar, el testimonio es evidente, corresponde a obra hidráulica antigua, que tan antigua no se... Pero eso, no se puede determinar. Eso es diferente. Sí. Si no hay trabajo de capo, si no hay trabajo de... Claro, si no se investiga. Claro, claro. Entonces, pues, se maneja en supuestos, ¿no? Si es una base de una fuente, si es obra hidráulica, pero no se ha adaptado. ¿Usted fue? Sí, claro. Yo fui, a ver, tengo fotos propias, claro, y sobre eso va a ser el artículo que te prometí. ¿Para qué año? No, ya, ya. Ya está. Para que veas cómo te agrede. Ya está. No, no, porque eso lo estoy diciendo desde hace un mes. Bueno, pero yo te voy a defender, Carlos, aunque no necesitas que te defienda nadie. Oye, pues, eso no es como prepárame dos órdenes de chalupas. O unas quesadillas, o unas almohadas. O una semita. Acá que no, me callaron muy bien, pero en fin. Sí. Carlos, como siempre, es un placer escucharte. Muchas gracias. Y seguimos en contacto. Claro. Si tu generosidad así lo permite. Y si ella así es. No, ya está, ya está, ya está, ya lo tengo. Estoy poliando. Pero ya tendrías, ese ya lo tienes. Ya tendrías que estar preparando el siguiente. A ver, a ver, a ver. A ver. Ya como sentido. A ver, señor, a ver, señor. ¿Usted cobra por estar aquí? ¿Usted debía de pagar por estar aquí? No, al contrario. Usted, usted. Al contrario. Carlos sí podría cobrar, pero ¿con qué dinero? Pero si no, nosotros no administramos, este, reputaciones de políticos y de gobernantes. No, porque en Tepeji, quienes las administran ya están en Tepeji. En Tepeji. Sí. Ya lo movieron. Sí, ya lo movieron. De San Pedro Cholula ya. Hoy, hoy fue el traslado. Ni hablar. Síguete portando así y vas a ver lo que te espera. Carlos Montero Pantoja. Mil gracias. Ahí está la amenaza y está grabado. Está la amenaza. Ahí está. Si pasa algo, acá, acá. Vamos a una muy, muy breve pausa. Vamos a platicar con Rodrigo Fernández de Mangueras y Conexiones de Puebla. Un negocio que es un ejemplo. Créamelo. Ya lo va a escuchar de propia voz de Rodrigo. Volvemos en dos minutos. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinza los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. El Hotel Holiday Inn Pueblo. Acá tenemos el mejor surtido de manganas y conexiones del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!